Uff, que fuerte, ya estamos a fin de temporada, las cosas han cambiado muchísimo, bueno, la vida de todos ha cambiado durante estos meses, pero creo que la de Antonio más que el resto. Y tenemos un mensaje para ti Antonio que no, yo sé que te estás riendo ahorita, no sé si te va a dar tanta risa después de que lo veas. ¿Lo vemos? Vamos a soltarlo, vamos a ver. Vamos a ver. Hola papá, soy tu hijo, Antonio José. ¿Sabes? Cada día estoy más grande, ya tengo cinco meses, y estoy esperando el día para poder salir y abrazarte, y será sin dudas el momento más feliz de nuestras vidas, el momento de la felicidad perfecta. ¿Sabes? Cuando crezca quiero ser un guerrero como tú, quiero ser del equipo de los hombres, y estar en el programa Esto es Guerra, el mejor programa de la televisión peruana, porque yo también soy un macho. No temas papá, no temas papá, no te impacientes, pronto tú y yo estaremos juntos, falta muy poquito, y cuento cada día para ver tus ojos, y sentir los brazos de mi papá. Desde ya te quiero decir que eres el mejor papá, que eres el mejor papá que me ha tocado en la tierra. Te amo mucho, papito. Y olé. ¡Oh, la máxima, Antonio! Sabes todo lo que te queremos aquí, Antonio. Te queremos muchísimo. A pesar de que a veces tú no sabes en qué programa estás, te queremos muchísimo, Antonio. Antonio, eso es para ti, esta es la foto. La ecografía, es que prácticamente, miren chicos, de verdad, lo que se hace ahora es... La tecnología, ¿no? Es la cara, el bebé, mira. Porque Antonio va a tener un machito. ¡Esa! ¡Va a ser hombre un guerrero! ¡Uno más para los machos! ¡Un machito va a ser hombre! ¡Uno más! Ahí está su cara, y prácticamente está como chupando... ¡Ay, no, no! Esa es la noticia que teníamos que dar, que tú estabas nervioso. Te queremos mucho y te felicitamos. Te queremos muchísimo, Antonio, sabes todo lo que te queremos. ¿Qué te ha parecido el video? Porque imagínate que te está escuchando, Antonito. ¿Qué le tendrías que decir? Me encantaría que estuviese aquí ya para venir y que se ponga su polo de guerrero. ¿Qué le dirías? Que lo quiero mucho y que voy a ser el mejor papá del mundo. Te queremos, Antonio. Te queremos muchísimo, Antonio. Te tienes que traer para verlo, ¿ah? No, tienes que traer para verlo. ¡Un aplauso para Antonio! ¡Antonio José Palón y Galán por su santa madrecita!